Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Nasi, bienvenidos a Manker Estamos aquí en un vídeo de escapa de la bestia Y el día de hoy nos encontramos aquí para casar a tres personas muy, muy sexys ¿Quiénes soy? Muy, 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 muy Muy, 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 muy ¡Señor del Joker, por favor! Sí, sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de escapa de la bestia Eh, que no somos tres, o sea, no sois tres, soy cuatro. Señora Roger, por favor vaya para allá Jajajaja Jajajaja Eso no puede ser, eso no puede ser Bueno, nos encontramos aquí en un vídeo de escapa de la bestia ¡Hay un pollo aquí! ¡Podo! ¡Podo! ¡Poda! ¡Hala, murió! Estamos aquí en un vídeo de escapa de la bestia, subiendo de Olimpo Crash Mapa de Adventure Park, y bueno, voy a intentar cazar a estos tres señores, cada cual es más bueno en parkour, o sea, yo no sé lo que voy a hacer, pero al menos quiero mataros una vez, por favor ¡Quiero mataros! Ya sabéis, eh. Bueno, eh, estoy siguiendo el rastro de la gente ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo que cómo lo veis? ¿Estáis tramando cosas raras contra mí? ¡Míralo! ¡Oh! Jajajaja ¿Pero qué? ¡Cucu! ¡Señor Maíz! ¡Ah, vale! ¡Este me quiere trollear también! ¡Adiós, amigo! ¡Vale! ¡Este se va a ir para atrás! ¡Señor! ¡Deja de correr! ¡Vale! ¡Se ha pirado! ¡Soy unos troles todos! ¡Me están trolleando! ¡Mira, aquí está el otro hijo! ¡Yipo! ¡No, da igual! ¡A mí eso no me interesa! ¡Adiós! Bueno, pues yo llego al primero, eh ¡Este pasa de todos, eh! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡No, no, no! ¡Que dentro entra uno ya! ¡Corre más y corre más y corre más y corre más y corre más y que entra uno ya! ¡Que entra uno ya antes de que se equipe! ¡Vale, ahí está perfecto! ¡Vale, ahí está perfecto! ¡Se murió! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, ya está! ¡No hay nadie! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero será cacho de troll este hombre? ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién está aquí! ¡Manu! ¡Cucu! ¡Ehhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, tío! ¡Lo mismo que yo he hecho, creo! ¡Tío! ¿De pegarle e irte, no, Manu? ¡No, no, no! ¡Es que justo le iba a tirar una flecha y se ha ido, tío, el cacho de trolls, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, aquí hay alguien! ¿Quién? ¿Quién hay, tío? ¿Alguien ha abierto un cofre, pero no...? ¿Hipo, tú estás en la zona esta? ¡No! ¿Tío? O sea, what the fuck? ¡Mira, eh, eh! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Me ha dado un golpe! ¡Claro! ¡Tengo poción de fuerza! ¡Tío, un golpe! ¡What the fuck! ¡Hola, Exi! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está todo el mundo vivo! ¡Si quedáis tres! Vale, queda Exi, Hipo y el otro hombre. ¡Mira! ¡Señor Maíz! ¡Señor Maíz! ¡Señor Maíz! ¡Mira, está aquí! ¡Señor Maíz! ¡Deja de correr! ¡Deja de correr, señor Maíz! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Mira a Hipo ahí abajo! Hipotrol. Vale, vale. Este hombre de aquí lo voy a matar, eh. A ver, con cuidado. Vale, ahí está. ¡Hola, señor! Vale, adiós. ¡Venga, hasta luego! ¡Hipo casa ahí arriba! ¡Hipo! ¡Esperándote que abandoné! ¡Ah! ¡Hipo! ¡Ah! ¡Que te has muerto! ¿Cómo te has muerto? ¿Hola? ¡La flecha, el fuego, tío! El poder cinco, ¿no? ¡Hipo! ¡Uy! ¡Esta flecha está peinado, eh! ¡Sí! ¡Hipo! 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 ¡Que te reviento! ¡Toma! ¡No! ¡Mira, el tío estoy poniendo jetpoy, tío! ¡Venga, muérete ya! ¡Muérete ya! ¡No tengo más! ¡Venga, Lesslie! ¡Que no! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Que no! ¡Ahora! ¡No! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Au! Maldito, maldito troll ¿Qué tal? Pues nada, platinitos Estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos encontramos en el mapa de túneles Y bueno, estos tres señores esta vez van a intentar Matarme después de que ganara yo la primera partida ¿Estáis preparados, señores? Hombre, pero estamos Me da miedo, tío, porque son tres y yo soy uno Y como se gusten los tres con la madura con cosas Voy a salir corriendo por patas Ya lo veo Bueno, yo me he tomado la poción de visión nocturna para que se vea bien el vídeo Y la del cuerpo inifuó por si me caigo en la zona de la lava Aquella del parkour Y así soy invencible, Tete Con lo cual, comenzamos el parkour Os voy a matar a todos, lo sabéis, ¿no? Ahí voy, vale Ahí abajo estoy viendo a uno que tiene la skin de oro Hay un Oli en la partida Mira, es Oli Se va a la olla, se va a la olla Bueno, yo he cogido otro sitio diferente Y por aquí estoy viendo un checkpoint de hipo No, 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 no miro Que tengo vértigo Vale, aquí hay un señor Hola señor, ¿qué tal? Hasta luego señor Ahí está el checkpoint de hipo Ahí está el Oli Y todos vosotros tenéis que estar aquí delante ya, ¿no? Por lo menos Segurísimo Yo estoy detrás del Oli Yo me he quedado, has pasado por mi lado y ni me has visto ¿Tú estás, tú te has quedado atrás? No, hipo, hipo y ese ya han pasado, tío No puede ser No puede ser Coge veneno Coge veneno Esi, esi Coge veneno No, no cojáis nada Ah, no, no hay veneno, tío Qué asco No cojáis nada Eso es caca, ¿vale? ¿Vale? No cojáis nada No Bájate, Esi, no veo Vale, ya está Baja ¿Ya? Adiós Vale, vuelvo al final del mapa ¿Dónde está? Búscalo, búscalo No, no, yo ahí no estoy, ¿eh? No, 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 yo no estoy en ningún lado Yo no estoy en ningún lado, ¿eh? No es que esté en el agua Platanito No, 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 no estoy en ningún lado Platanito Vamos a presentarte a un amigo No, 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 yo no tengo ningún amigo Manu, tú no eres mi amigo, ¿eh? No, ese, ese es Oli Cuidado, no No, Dios, ¿y eso? No, corre, corre, Basi, corre ¿Qué, Platanito? ¿Qué? ¿Cómo estás? Toma, te va a posicion de velocidad más y corre Corre, que vienen Que vienen Así Que vienen ¡No! ¡Pum! ¡Hechos! ¡No! Ahí viene el otro Ayuda, mamá Me están disparando ¿Qué hay allá arriba? Hay un escondite ¡Sí! ¡No! ¿Qué es esto? Es un sitio secreto Es un sitio secreto Que acabo de descubrir Que sí, que sí Cascada de agua, mira Encender, apagar Venga, hasta luego, pringis Que quito el agua ¿Qué me caigo? ¡Manu! ¡Manu! ¡Adiós, Manu! ¿Lones? ¡What the fuck! ¡No! Eso es nuevo No sé, tío No, no, es viejo Pero no os preocupéis No os preocupéis Se puede llegar Vale, Essie Essie, adiós ¡No! ¡He tirado la espada! ¡He tirado la espada! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Lo he tirado! ¡He tirado mi espada! ¡Corre! 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 ¡Corre, mamá! Vale, me lo han pasado ¡No! ¡No! ¡Corre con el puño! ¡No! 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 Sí, sí Adiós No, no, no Aquí no he visto nada, aquí no he visto nada Venga, adiós, adiós, adiós Adiós Chum, chum Chum, chum ¿Estáis preparados para una nueva partidilla? Estamos preparados para reventarte el culito Tío, ¿sabéis que se me ha bugueado? Y yo supuestamente soy la bestia Debería estar en un lobby con cofre para coger cosillas Y no tengo nada, o sea, estoy debajo del lobby ¿Qué pasa aquí? La verdad es que el servidor me obvia, ¿eh? ¿Vas a poder coger las funciones de velocidad? No, 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 sí, yo he aparecido debajo del lobby Solo te diré una cosa Otra vez Este hombre es tonto, tío Yo encima y lo veo en la mierda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero, Ipo, eso es por la noche, ¿no? Ahora, Ipo Bueno, o Exi, o quien sea Bueno, ya me he pasado ya el laberinto Venga, ya que voy Escuchame que sin velocidad no nos vas a pillar la vida No, dice como que estoy detrás de vosotros, ¿eh? Mira, estoy viendo ahí a Mr. Palomita Vosotros con mucha gente, tete Mira, aquí está el señor Maíz Yo voy el primero de todos Adiós, señor Maíz Vale, hasta luego Mira, maldito Esi, este Tú, te la ranayaman Venga, adiós No, que me dejes Venga, toma, prio Me he glitcheado solo No te has glitcheado por mongolo Me he glitcheado solo Adiós, Premo Adiós, Premo Ya te he matado Ahora quedan Ipo y Manu No sé quién está poniendo cosas ahí Que lo estoy escuchando Pero espero que no sea ninguno ¿Por dónde estoy, mi chico? Yo voy por el puente este De ladrillos del Nether Mira, aquí está el checkpoint del Ipo, tío Ipo, sabes que a lo mejor Como cojas mal el checkpoint Te caes con la misma, eh Sería muy épico, en verdad Tío, ¿dónde estáis? O sea, habéis ido a tomar por saco, eh Esparlan, yo ya estoy terminando ¡Vamos, Ipo! ¡Aquí estamos! ¡No! 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 Estoy llegando Voy a equiparme, voy a equiparme ¡Llego, llego, llego! ¡Cucu! ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Uy! ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Es el Ipo, es el Ipo, es el Ipo Vale, último salto Penúltimo Y le doy a la placa Y, eh, eh, eh Vale, ahí está ¡Adiós, Ipo! ¡No, no, no, no! ¿Y Manu? ¿Por qué me has acojonado? Y no me ha dado tiempo A coger las cosas O sea, he cogido algo Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está, Manu? ¿Por qué te has tirado? ¡No, tío! ¡No! ¡Búscame, no! ¡Búscame, no! ¡Búscame! No, tío Voy a tener que ir a buscar a Fallon, tío No Solo quedas tú Y el otro con el otro Se ha muerto también ¿Solo quedo yo? Que sí, que sí El otro, el palomita ese Yo no lo maté O sea, ¿dónde se ha pirado este hombre? Bueno Yo versus Manu Manu versus yo Vale, posión de lentito Como voy tan bien Ahora cuando me veas Te vas a descojonar Estoy en el puente Estoy en el puente De la de que yo No había visto tu nombre Ah, que no tengo posión de inifu Pues me estoy quemando Por mongolo ¿Qué dices? No, no, no Si tengo la estocheta Pero vamos Que no puedo saltar bien A la hora sí ¡Eh! ¡Manu! ¿Dónde estás? No, este tío me va a trolear O algo seguro ¿En el puente? De la de que yo Sí, sí, seguro Seguro que está por aquí Te lo juro Te lo juro por todo Que estoy en el puente De la de que yo ¿Tú dónde estás? Estoy también en el puente Pero no me fío Mentira, no estás en el puente Si estoy en el puente Yo mongolo Que sí, yo estoy en el puente De hecho aquí hay un checkpoint tuyo ¡Hostia! ¿Y cómo estás viendo el checkpoint Y yo no te he renderizado? ¡Hola! No, tienes arco, tío ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué quieres tú? ¡Uy! Dios, ¿eso cuánto te quita? Por curiosidad ¡Uy! ¡Uy! ¡Me vio mierda, mierda! ¡No! ¡Me he caído en la lava! ¿Qué dices? ¡Júramelo! Vaya retraso Sí, sí, no Pero no me muero Tranquilo, tranquilo Que no me muero Y ahora como sube ¿Por qué lo hice? Pues a buscar a ver si hay un sitio Creo que ahí se puede salir Creo Si no, pues GG A ver ¿Qué me has tirado? ¡Me estás tirando lentitud! ¡Pero! ¡Cacho de tron! A ver si te va ¡No! ¡No! Lo tiraste a la lava Me ha puesto lo que te va a tirar la lava ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Baba! ¡Baba! Bueno, platanitos Hasta aquí este video De Escapa del Platano Si os ha gustado muchísimo Puedes dejar un super like Tienes abajo en la descripción Enlace a la tienda de juegos de 2A Juegos baratísimos Código más y 3% descuento Y también dejaré El enlace a los canales De estos 3 melonacos Que me han ayudado a grabar Este video tan gracioso Tanto de Exi Como Manu e Ipo Muchísimas gracias Guapos por acompañarme Espero que te haya gustado muchísimo A ver si nos vemos En el siguiente video Hasta ahora hermanitos ¡Adiós! ¡Chau chau!